Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero, ya no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí, fue menos que tu hipotecía Mi vida, hoy al fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete la niña a mi madre de aquí Hoy, antes de irte Quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti, te amo Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora ¿Dónde he grabado tu nombre y el mío? Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Por la tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Las horas más lindas Las paso contigo Y con los mirlos Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Yo te debo tanto, 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 tanto amor Que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Ya has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Yo aquí andré la nada Voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que en mi jardín olvidó Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras oído Sería tan feliz No sé dónde estás Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío No soy nada si no estoy contigo ¿Cómo te atreves a golpear? ¿Cómo te atreves a golpear por acá? Si la herida que dejaste en mi silla abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste Igual que a un niño Oh, 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 oh Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Para esquina, corrientes Eres tu mi vida sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tu mi vida sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tu el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tu el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Mi nena, mi nena, me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena, mi plata necesitaré se la gasta Mi nena, mi nena, con todos sus caprichos ya me cansa Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza Te pido por favor no me abandones, no Mi nena, mi nena, me pide que le da vida y ritmo a mi corazón Y en mi nena, 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 me pide que le da vida y ritmo a mi corazón Tonta Y si quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, no entrabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Que quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Por la noche ya no duermo, no entrabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, tú te lo buscaste Y aquí llegó la cumbia Oye, como dice Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a desgrinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar que yo estoy hablando De una nueva luna que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 Siento que mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Siento que mi alma algo está ocurriendo Siento que mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quiereme por favor que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Quiereme por favor que sin ti no sé vivir Música 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 Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de ti no sé vivir Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Y quedarte cuadrada Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor, que allí estaba, merosa, avergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Enamorado estoy, con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Amor, él, soy yo, soy yo, soy yo El que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no se lo urbina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él, soy yo, el que te escribe canciones Él, soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él, soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta Que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Allá va Tu pasillo Cacupé Cacupé Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña, amor Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Paso los días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores Pero me consuela saber que eres toda para mí solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por decir Y voy Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida Cómo no te voy a amar Cómo no te dejes querer Si solo es para mí Si solo es para ti Y el alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Déjame hacerte mía Espacio, despacito Los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Y está lleno de pasión Cómo no te voy a amar Cómo no te dejes querer Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Si solo es para ti Vamos a bailar Muy apretaditos Vamos a intentar Hacernos amigos Y al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar Muy apretaditos Vamos a intentar Hacernos amigos Y al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé ¡Suscríbete! De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos Con los de cien Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos Con los de cien Tu boquita de caramelo Por tu boquita de caramelo Solo me cuento Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para mí Todo mi amor lo tengo Para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para ti Yo soy Gilda ¡Gracias! No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Me grito cuando ocho bailo si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo loco mamá Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo mi cintura Moviendo mi cintura, moviendo si para allá Moviendo mi cintura, moviendo mi cintura, moviendo mi cintura Cuando pasen los años y sientas el fracaso Ve si te darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos Te arrepentirás Lo que solo has logrado, niña consentida Es hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa, niña Caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa, niña Caprichosa, caprichosa Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este invierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mi día Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Tenga Tenga Y啦 Tenga